Mi money goes down, tengo plata pelotuda No me siento arriba, creo que necesito ayuda En Argentina, yo y los Ramones en NYC La vida triste, lo siento, pero es así Mi money goes down, tengo plata pelotuda No me siento arriba, creo que necesito ayuda En Argentina, yo y los Ramones en NYC La vida triste, lo siento, pero es así Mi plata se mueve sola como un portergaste En el stage, me vuelvo tonto como Frankenstein Su rubiecito y cari lindo como Stephen King Y la pancita por la Heineken De mi trota todos quieren mordicón Voy afuera y me tratan como si fuera un roly-toon Caemos a tu casa, ding, ding, dong Mi zapatilla cuesta un Don Petty One for the money, dos for the show Three for me, what it, están ready pa' la acción Todos los que quieran son de niggas y weapons Money and power y una bitchy con un sepum Otra es Siri, no se espera, así que let's go Yo tengo conexiones como Reston Hay raperos que me quieren, es tu tepno Mi pedo me regalo, got a Leilo Yari se parece a J-Lo Mi plata se hizo en larga, bitchy, le digo shake-lo El estilo de una mesa como Play-Doh Lo dejamos en bolas como Play-Doh Me připom Tengo plata pelotuda Yo me cik derribo, creo que necesito ayuda En Argentina show y los Ramones en un MG La vida trista y lo siento, pero es así Yo me praje, te pierdo, te rongo, creo Que necesito ayuda En Argentina show y los Ramones en un YT La vida trista y lo siento, pero es así Me pone go to, me tengo plata pelotuda Yo me cik derribo, creo que necesito ayuda En Argentina yo y los Raman en un YZ La vida triste, lo siento, pero es así